Hola, en este vídeo te voy a hablar acerca de la fractura de cadera en el anciano. Mi nombre es María Elmar Escandei y este es un nuevo vídeo para FisioOnline. Bueno, ¿a qué nos referimos con la fractura de cadera y concretamente en el paciente anciano? Bueno, lo primero vamos a situar la articulación de la cadera, que es aquella que resulta de la unión de los huesos fémur y de la pelvis, concretamente del acetábulo con la cabeza del fémur, y lo que nos va a suceder es que vamos a tener una fractura que normalmente sucede en el cuello del fémur y es muy propenso que sucedan ancianos porque suelen tener ya un desgaste bastante avanzado por la artrosis o pueden tener osteoporosis, incluso también pueden tener necrosis avascular en el cuello del fémur, que esto es que tienen menor irrigación, pues también debido a que hay menos circulación y más desgaste y entonces es más fácil que se realice esta fractura. Además de que normalmente, llegados a cierta edad, también perdemos equilibrio y es más fácil que un anciano se caiga. ¿Qué síntomas va a tener una fractura de cadera? Bueno, pues dolor evidentemente en la cadera, inflamación, hematoma, por el traumatismo o por la propia fractura y el tratamiento que vamos a seguir, pues lo va a decidir el médico, pero en muchos casos se decide poner una prótesis de cadera en el paciente anciano porque va a ser mejor que, por ejemplo, poner clavos o una placa, porque eso ya es un hueso que está más deteriorado y normalmente, pues con las prótesis de cadera funciona bastante bien y luego, pues deberemos seguir una rehabilitación de fisioterapia, sea posquirúrgica o incluso si al final no se realiza la prótesis, pues sea después de la solidificación de la fractura, pues necesitaremos fisioterapia para poder rehabilitarnos. Ahora simplemente vamos a ver una imagen, pues para acabar de situarnos. Aquí estamos viendo, pues lo que hemos dicho, ¿vale? La articulación de la cadera, nos situamos, esto es la pelvis y esto es el hueso fémur. ¿Vale? Entonces, si venimos por aquí, que lo vemos más ampliado, pues aquí estamos viendo que del hueso fémur se nos está rompiendo el cuello del fémur y por eso vamos a colocar la prótesis de cadera, pues en la cual la sustituimos, pues toda la cabeza del fémur, el cuello y se va a insertar aquí, ¿no? Pues ya en la parte más proximal de todo el fémur. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online. ¡Gracias!